Y ya nos hemos ocupado ampliamente durante el día de hoy, a pesar de que transcurrió nada más que media hora de noticiero, sobre el tema docente. Porque es un tema central, lo hizo recién el jefe de gabinete, lo analizaba Raúl de la Torre. Hoy debería concretarse el segundo encuentro, aquel que complete el que no obtuvo resultado el viernes pasado. Veremos qué sucede. En la mesa de negociación, las partes logran, tratan de lograr un punto de convergencia. También queremos subrayar la necesidad, que lo hemos dicho muchas veces como CETERA y como Central de los Trabajadores de la Argentina.